No es igual perderse la esquina Si se hizo de viaje encontrar tu casa La misma dirección, el mismo sentido Lo único distinto es lo que sentimos ¿Y cómo pasa la vida si pensás que ya no queda manera de probar? Y si te marean las vueltas, intenta bajarle la callecita en la que estás Fotografía En lindos momentos, después te los cuento Quizás no te acordas Seguimos siendo tan hábiles e ingenuos Y al lastimarnos nos hicimos expertos Destino absurdo y lógica a distancia Restos de nada, restos de nada ¿Y cómo pasa la vida si pensás que ya no queda manera de probar? Y si te marean las vueltas, intenta bajarle la callecita en la que estás Palabras vacías Palabras vacías Palabras vacías Que intentan hablar Placeres tan míos que no volverán Y si te marean las vueltas, intenta bajarle la callecita en la que estás Palabras vacías Palabras vacías Y si te marean las vueltas, intenta bajarle la callecita en la que estás Se hizo tarde Se hizo tarde como siempre, el tiempo se me perdió ¿A dónde fue? ¿Qué pasó? Yo de casa solo salgo si el café me terminó El despertador me avisa que la realidad no espera y no tiene paciencia Con los que no usan reloj, ni ajena, ni traje o maquillaje Quiero creer en la magia, en las ideas, en las ideas Y salgo en la ciudad, aunque las calles no me inviten, no me siento ajena Me divierto viendo caras nuevas, son historias que hoy se cruzan y mi vida llena Y elijo respirar cuando la vida está difícil, no me hago la ciega Piso fuerte, me meto en el barro, si me siento viva no me distraigo Yo solo creeré la magia, en las ideas, en las ideas Y es la rueda 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 AXIM AXIM COMPOSTIVE AXIM AXIM Y AXIM 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 asy Disfrazado el tiempo mostrará El mundo de verdad que todo lo ilumina Sonrisas de su lugar Si siento que al final mi viento borrará La luz está prendida, me puedo acercar Parece que lo estabas pensando Cuando me miras Desaparece toda la vergüenza De poder disimular Imagina lo que está Frente a nuestro cielo Termina El libro que encontraste Llega su final La imagen escondida Un misterio ha de velar Mientras las hojas caen Pero te mojas Las mismas melodías Que en la radio suenan Parece que lo estabas pensando Cuando me miras Desaparece toda la vergüenza De poder disimular Imagina lo que está Frente a nuestro cielo Vidas pasan por delante De nuestras narices Si no las corremos Ganan la carrera Y nos acostumbramos a correr Escribando barreras Resolviendo enigmas Ciudades que amanecen Luces que se prenden Cuando los segundos se vuelven rutina Si encuentro algún desvío Me alejo del ruido Lejos del cemento Encuentro un sentido Si las máquinas avanzan Pierdo mil lugares No nos van a desarmar No nos van a desarmar Si las máquinas avanzan Pierdo mil lugares No nos van a desarmar No nos van a desarmar No nos van a desarmar Y permito que el viaje Siempre me sorprendan Soy una extranjera En mi propia casa Si somos personajes Que buscan caminos No tengamos miedo A ser más reales Siguiendo las señales Me mantengo alentrando Blanca de esquina Y descubro verdades Voy un salto al vacío Me alejo del ruido Lejos del cemento Encuentro un sentido No nos van a desarmar No nos van a desarmar Si las máquinas avanzan No nos van a desarmar Pierdo mil lugares No nos van a desarmar No nos van a desarmar No nos van a desarmar Tanta es nuestra humanidad Que asusta a todos los mortales No nos parecemos a las máquinas Somos reales Alma que se desnuda Mientras flota sobre una pluma Y salta tan despojada No se derrumba La imagen queda intacta Y si pierdo la noción de espacio Es por tu carga positiva Que me desarma y me aproxima Y pienso que el nudo se acorta si tiro Y hay llaves que casi siempre vuelven al mío Y es el precio de no olvidar El que pagó si miro para atrás Y marioneta que se aproxima Se afina y comienza a tocar Y creo que nunca nada está perdido Y juega Toda la rara suena sin saltar Que gira la ruleta Y la ruleta nunca vuelve atrás Y siempre hacia adelante Y cambia Y la ruleta nunca vuelve atrás Y siempre hacia adelante Y cambia Y gira la ruleta Y la ruleta nunca vuelve atrás Y siempre hacia adelante Y cambia Y gira la ruleta Y la ruleta nunca vuelve atrás Y siempre hacia adelante 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 Nuestra música es potente si estamos en sintonía Y nos hace esa ironía que te juda y te protege Es tan grande la barrera que no me deja ver quién soy Si el sonido te mueve podemos bailar Si el sonido te mueve podemos bailar Música Mejor ni vengas si baila Mejor ni vengas si baila Nuestra música no miente cuando vos estás presente Parece una sinfonía de una orquesta tan perfecta Qué pena no aparezcas, hoy no pienso esperar Música 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 Sé informal Apareces en mis sueños Te burlas de noche cuando los ojos cierro Sé singular Que si busco no encuentro Cuando quiero acelerar No sueles escapar de filosofía elemental Tan antigua como el tiempo Las horas son ilusiones que organizan momentos Mi voz corría Mi voz corría si pensabas en romper con el silencio Si lo he hecho, hecho está Aún no me arrepiento Música Ser especial Invadiendo lo correcto Tan anarquica es tu forma Siento que es momento de Ser de verdad Ser de verdad Que si busco no encuentro Cuando quiero apurarme Siempre llego tarde Y voy corriendo Cruzo sol hacia el encuentro Más nos miramos Siento que nos separamos Filosofía elemental Tan antigua como el tiempo Las horas son ilusiones que organizan momentos Y vos corrías y pensabas en romper con el silencio Si lo he hecho, hecho está Hoy no me arrepiento Música Filosofía elemental Tan antigua como el tiempo Las horas son ilusiones que organizan momentos Ya lo sabía, pero nunca me importó Dejo la lógica y me animo a este juego Desde el entierro Los recuerdos De esos días Que me hacían bien Hoy celebro Los momentos De esos días Me hacían tanto bien Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!